oiga por fin es viernes pero antes del fin de semana conozca lo más importante del estado aquí en las cuatro a las cuatro yo soy David Armenta comenzamos en la comunidad de Jaliaca de Catalán en la sierra de Chilpancingo la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó dos toneladas de víveres y medicamentos en su visita evaluó afectaciones de la zona e indicó que se continúa trabajando sin descanso por la rápida rehabilitación de la infraestructura carretera así como en el reestablecimiento de los servicios básicos estamos trabajando a marchas forzadas con SICT para lograr abrir los caminos de la sierra para que lleguen todos los apoyos pero no están solos hermanos de la sierra y de la montaña la mandataria confirmó que este día personal del DIF Guerrero y de la Secretaría de Bienestar se encuentra en la región Costa Grande realizando una jornada integral de limpieza y entrega de apoyos en las localidades de las dunas de Titlán ya no real hacienda de cabañas y los arenales no me olvido de ninguna región vamos a seguir atendiendo Costa Grande Costa Chica nuestros hermanos de Coajinicuilapa ya mandé una brigada también a Coajinicuilapa porque vamos a atender hay que seguirnos cuidando no hay que bajar la guardia y fue en la Costa Grande donde también la gobernadora escuchó las peticiones de los comisarios de las comunidades de la cebada San Juan de las Flores el camarón río del bálsamo santo domingo el salto agua fría tres pasos plan de carrizo la gloria pie de la cuesta y el escorpión así como de prestadores de servicios de playa paraíso escondido a quien él refrendó su respaldo para lograr la pronta recuperación de la región y como parte de los trabajos que emprende el gobierno que encabeza la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para liberar las vías terrestres afectadas a través de la fuerza operativa guerrero la secretaría de desarrollo urbano obras públicas y ordenamiento territorial índica que realizó la evaluación de daños en diversas localidades del municipio de Chilapa por su parte la Sijayc en Acapulco intensificó las acciones para reactivar la conectividad carretera dando avance en la liberación de escombros y tierra en Metlapil y las principales arterias que conectan al puerto de Acapulco de igual forma continúa con los trabajos para la liberación del nuevo libramiento a Tixla habilitando un paso provisional en uno de los tramos con mayores daños en la sierra de Chilpan 5 se rehabilita con maquinaria pesada el puente de Amojileca para restablecer la comunicación en la región de la montaña se trabaja en los municipios de Malinaltepec, Ileatenco, San Luis Acatlán, Santa Cruz del Rincón y Acaatepec además se atienden deslaves del eje carretero Ayutla de los libres Pascala del Oro se trabaja en el tramo del kilómetro 33 al 35 donde se atendió un deslave de aproximadamente 50 metros en el tramo de Ileatenco, San Luis Acatlán, Santa Cruz del Rincón se tiene en avances en la liberación de escombros de la carretera El Potrerillo y se trabajó a la altura de la colonia El Mirador hacia San José Vistermosa y en Malinaltepec se trasladó maquinaria pesada a la comunidad de Paraje Montero para retirar los escombros de la carretera que conduce a las escuelas de nivel básico medio superior y de la Universidad del Bienestar Benito Juárez. En Acapulco el gobierno que encabeza Belín Salgado Pineda en coordinación con la federación mantiene la atención de la población damnificada. Tan solo en el refugio temporal del mundo imperial se han servido 13.550 raciones de comida caliente, mientras que la Secretaría de Salud ha proporcionado 18.569 atenciones médicas a la población. A la par en ese municipio en coadyuvancia con la CAAPACEX se trabaja intensamente para restaurar los servicios de agua potable y se reporta el restablecimiento del servicio eléctrico a 67.690 usuarios. Asimismo para este sábado en coordinación con el gobierno de México se tiene programada una jornada de limpieza integral con el apoyo de la ciudadanía. Las cites a las 7.30 de la mañana en el Hasta Bandera. Tú también súmate. Y el personal del gobierno del estado que integra las brigadas de fuerza operativa Guerrero continúa la entrega de ayuda humanitaria. En Leonardo Bravo se visitó la ruta Chichihualco-Carrisal, donde se entregaron colchonetas a familias que se encuentran en el refugio temporal de la localidad. En Coyuca de Benítez estuvieron en las comunidades de Ejido Viejo y El Conchero, entregando apoyo alimentario y proporcionando atenciones médicas. En Xalpatláhuac, en la comunidad de Santa Cruz, se entregaron apoyos alimentarios y cobijas. Y en Tlapa de Comunfora, en el Centro Coordinador de los Pueblos Indígenas, se entregaron paquetes de medicamentos a 16 municipios para atender a localidades como Acatepeca, Tlamajal, Cinco del Monte, Tlapa, Santa Cruz del Rincón, Tlacuapa, Tlalistaquilla, Xalpatláhuac, Xochihuahuetlán y Zapotitlán. Tablas. Se nos acabó el tiempo, agradecemos su compañía durante toda la semana, aquí en Las 4 a las 4, que tenga un excelente viernes, un excelente fin de semana. Yo soy David Armenta, nos sintonizamos el lunes. 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 Armenta, nos sintonizamos el lunes.